¿A quién se va a elegir en el proceso electoral que se llevará a cabo el próximo 10 de abril? Vamos a elegir al presidente de la república, a dos vicepresidentes de la república, a los congresistas, en el Perú hay una sola cámara, no hay diputados y senadores, entonces vamos a elegir a los congresistas y a los representantes del Perú en el parlamento andino. ¿Y cómo se desarrollará el proceso electoral en España? En España los consulados y los consulados honorarios van a instalar las mesas electorales para que los ciudadanos peruanos puedan votar. Van a votar, están inscritos, tienen capacidad para votar 128 mil peruanos y va a haber 17 locales de votación. Entonces cada peruano vota con su documento nacional de identidad peruano en el lugar donde se ha inscrito. Y bueno, todo se recopila, se mandan a Lima y se suman a todo. ¿Y qué información nos puede proporcionar sobre los candidatos a la presidencia de la república y de sus campañas electorales? Bueno, tenemos cinco horas. Porque le voy a decir que son 14 candidatos. Es una elección con un récord de candidatos. Nosotros venimos teniendo elecciones regulares desde el año 2001. Es el periodo más largo de vida democrática que tiene la historia peruana. Y esta vez hay 14 candidatos que representan a partidos muy diferentes. Yo ni siquiera se los enumero porque son muchos y porque tampoco me los sé todos de memoria. Pero en fin, están las principales fuerzas políticas peruanas. En algunos casos hay alianzas. Y estamos ahora a menos de un mes. Entonces comienzan a haber todos los procesos de depuración. Eran 19 candidatos, quedan 14. Algunos se han retirado. Otros han sido retirados por no cumplir con determinadas condiciones establecidas por la legislación electoral. ¿Y dónde puedo obtener información de interés para realizar un voto informado? Usted lo ha dicho. Voto informado. Entonces hay una página web que se llama votoinformado.pe El Jurado Nacional de Elecciones, votoinformado.pe Ahí tiene información de los candidatos, de sus programas, de todo lo que un elector puede necesitar como información para emitir un voto informado. Votoinformado.pe Y finalmente, en su calidad de embajador del Perú, ¿qué nos puede comentar sobre los principales logros del gobierno del presidente Ollantumala Tazo? Bueno, el gobierno del presidente Ollantumala, que va a terminar ahora el 28 de julio, como resultado de esta elección, tiene como elementos muy importantes de continuidad y elementos muy importantes de innovación. El Perú ha sido, desde hace ya varios lustros, un país con un crecimiento económico extraordinario en la región, cosa que todo el mundo reconoce y que explica que haya tantas empresas españolas, 400, que están invirtiendo en el Perú. Entonces hemos mantenido un crecimiento económico notable. Ha bajado últimamente por el problema de los precios internacionales de las materias primas. Es un país que ha tenido una apertura comercial muy grande. El 95% del comercio exterior peorano se realiza en países con los que hay acuerdos de libre comercio. Entre los últimos está nuestro acuerdo con la Unión Europea, el acuerdo trans-pacífico que acaba de firmarse, que falta ratificar, el Alianza del Pacífico. Entonces tenemos una apertura comercial muy notable. Y hemos desarrollado una estabilidad jurídica, una baja inflación. Todo eso ha continuado y va a continuar. Va a continuar porque los candidatos que se están presentando a las elecciones garantizan eso. Pero a la vez, este periodo del presidente Humala se caracteriza por una gran política de inclusión social. Es decir, no solo crecer, sino también incorporar. Es decir, hay que incluir para crecer y crecer para incluir. Entonces ha habido una disminución muy notable de la pobreza. Hay una disminución de la desigualdad. Tenemos menos desigualdad que los otros países de la región. Eso es muy importante. Porque la desigualdad implica que las personas no se tienen que sentir tan diferentes y tan discriminadas. Y hay programas como programas de atención infantil, programas para los mayores de 65 años, programas de becas para que los peruanos que no tienen capacidad económica, pero que sí tienen capacidad intelectual, puedan formarse. Y todo esto forma parte de lo que yo diría que es la característica principal del gobierno que termina. Crecimiento con inclusión social. Muchas gracias por brindarnos esta entrevista. Es un placer siempre para nosotros poder contar con su presencia. Y quisiéramos dejar un mensaje para la comunidad peruana. Bueno, mucho gusto. Y muchas gracias por la entrevista también, Yaseña. Yo quiero invitar a los peruanos, en primer lugar, a votar en las elecciones. Es muy importante la votación de los peruanos en el exterior. 10% de los peruanos votan fuera, viven fuera. Son nuestros verdaderos embajadores. Porque los que tenemos el título de embajador somos embajadores de paso. Los peruanos que viven fuera son los que representan al Perú de una manera permanente. Y felizmente uno puede tener mucho orgullo de la manera en que son apreciados y valorados los peruanos en España. Hay que votar en las elecciones y hay que seguir contribuyendo al desarrollo de España. Y una cosa muy importante, los peruanos que viven en España y fuera dan una contribución también a sus familias en el Perú y por lo tanto al Perú. Entonces yo los invito a estimular. Ellos son un ejemplo para los que tenemos el título formal de embajadores. Así que los felicito. Esa es mi palabra. Gracias.